El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que sigas los cultos en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá ¡Lección 9! Valoro que nuestro Señor Jesucristo haya dedicado su vida a acercarnos a Dios Parábola de los muchachos en la plaza Lucas 7, 31-34 Y dice el Señor ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza Y que dan voces los unos a los otros y dicen Os tañimos con flautas Y no bailasteis Os endechamos Y no llorasteis Porque vino Juan el Bautista Que ni comía pan Ni bebía vino Y decís ¡Demonio tiene! Vino el Hijo del Hombre Que come y bebe y decís He aquí un hombre comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores Una producción de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de Dios Y de la Iglesia ¡Vamos a vosotros!